¡Uuuh! 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 Mejor no me quiera así Así no sé quién me da la noche Pues tiene derramado sangre Así no sé quién me da la noche Y a pesar de todo Súpe respetándote Así no sé quién me da la noche Señora Ney, ¿cómo me pagaste? Así no sé quién me da la noche ¿Por qué te empeñas en castigarme? Ya no me castiga más Deja la injusticia Basta ya de lastimarme Ya no me castiga más Deja la miseria Pues de tormento ya no aguanto más Ya no me castiga más Ya cumplí mi tiempo Y lo que quiero es mi libertad Ya no me castiga más Y lo que quiero es mi libertad Y lo que quiero es mi libertad Y lo que quiero es mi libertad